Música ¿Y dígame? Eh, perdona, sí, mira, solo era llamarte para decirte que te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón que no se vive sin ti, que me hacen los días mejores y aquí encerrado como estamos y tal, pues tenía que llamarte y decírtelo que ahora es mi vida Eh, disculpe, creo que se ha equivocado, usted está llamando a una fábrica de cerveza Lo sé, si lo sé, lo sé Cuando tú me digas empieza a grabar El modo, ¿no? El modo, el sí está en el modo ¿Cuánta? Ya Ya El modo, que llega a una peluquería y está su mujer dentro de la peluquería Llega el mudo y le hace ¿Qué? Y dice la peluquera ¿Qué te ha dicho? Que va a dar una huerta y que me quiere A la media hora Llega otra vez el mudo Y ahora que te ha dicho Que va a dar otra huerta y que se va a tomar un par de cerveza Ojo Pero al ratito No mucho tardar Llega otra vez el mudo Y dice la peluquera ¿Qué te va a comer, coño, no? Si no Que va a lavar coche en la Renault ¿Qué te va a comer, coño, no?